En el próximo episodio de Club 57... ...puedes arreglar nuestra realidad. O empeorarla. Llegó la hora de trabajar juntos y acabar con las reglas del tiempo. Eso significa que acabamos de entrar a una nueva realidad. Nos están teniendo una trampa. ¿Cómo? Tenemos que buscar estas ubicaciones en el mapa. Quizás esa sea la solución para encontrar al nono. Club 57. Mañana, 6 de la tarde, Colombia.